Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Acuario. Escuchadla, si tenéis Acuario como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada de dinero, riqueza, abundancia para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a avanzar más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura, Acuario, con cuatro barajas, tengo este oráculo que voy a emplear al final para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses, aunque siempre os digo que las lecturas son atemporales y debéis adaptarlas a vuestra situación. Cuento con el tarot, esta hermosa baraja que se basa en los sueños, la luna, para saber qué siente esa persona por ti, qué querría decirte, qué es lo que va a ocurrir entre vosotros dos, va a aparecer alguien más en vuestra vida y todos los consejos que necesitéis para estar juntos. Con mi oráculo de mensajes, de 110 cartas, vamos a saber además lo que esta persona quisiera decirte palabra por palabra, de una manera muy explícita y que no puede esconder dentro de su corazón. ¿Qué piensa, Acuario, de ti? ¿Qué querría o haberte dicho hace mucho tiempo? ¿Qué no se atrevió a decirte y qué recuerda cada vez que piensa en tu nombre? O lo está viendo por todas partes. Comenzaré con mi oráculo de almas y llamas gemelas, 120 cartas que están basadas en el tarot con todos los consejos que debéis de seguir, porque el tarot no nos dice que sea imposible, es como una ruta, un mapa que nos va trazando la dirección para conseguir lo que deseamos en la vida, tanto sea la unión con tu persona, Acuario o algún sueño material, porque si estabas preguntándote qué va a ocurrir en otros aspectos de tu vida, las cartas nos lo van a decir. Comienzo, Acuario, sacando vuestras iniciales en el amor. Acuario, Acuario en el amor, Acuario en el amor, Acuario en el amor, y estas son para vosotros y tengo la B, la M, la O, la X, la J, la T y la Z. Te amo, es lo que enseguida he sentido. Amigos, como podéis ver, cuando tenía esta T, te amo y tengo que expresarte algo, un sentimiento, palabras, vamos a saberlo todo. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esa persona especial y vuestro número de la semana, voy a sacarlo ahora. Y tengo, como veis aquí, del 0 al 9. Hay un número que puede ser importante, aniversario, fecha de cumpleaños, el día que conocisteis a esta persona, vuestro propósito de vida. Acuario, esta semana, Acuario, y este número va a ser este, el 1, amigos míos. Un número maravilloso, como todos los ases, y me están hablando de comienzos, puede ser una nueva relación amorosa, algo que tú debas ya tener en tu mente y que tienes que estar predispuesto a seguir y cumplirlo, Acuario. El número 1 me habla del arcano mayor, el mago, como la ley de Asunción. Todo lo que está en nuestra mente imaginamos desde arriba se hace real en la Tierra. El mago es una especie de brujo, hace posibles todos los sueños y tiene grandes habilidades. Hay alguien que te está mirando y simplemente tengo este número 1. Amigos, gracias a todos de corazón por llegar a nuestro canal, por vuestras suscripciones, cada like, comentario, todo el amor que estáis compartiendo no solo conmigo, sino con los demás, con tanta luz y esperanza. Gracias por creer en vuestros sueños. El tarot nos enseña a que las manifestaciones pueden ser reales. Voy a comenzar, Acuario, invocando a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Acuario, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Pregunto, ¿qué le depara Acuario en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses para Acuario? ¿Qué le depara Acuario en el amor? Tengo, amigos, esta primera carta. Si pensabais hacer algo real, estar con vuestra persona en vuestro hogar, juntos, amándoos de nuevo, tengo un page de pentáculos, una persona que sí quiere hacer realidad sus sueños contigo. Vuestros primeros signos de la tirada. Estoy hablando de la Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. En algún momento estuvisteis con esta persona, os abrazasteis, quisisteis, tenéis mascotas, puede ser un perrito, gatito, a vuestro alrededor. Y os sentíais muy cómodos, confortables. A tu persona le encantas, no es que le encantara solamente en pasado. Se acuerda mucho de tus ojos, de tu sonrisa, de cómo le hacías reír, de la complicidad que había entre vosotros dos. Este page de pentáculos, como representa en Raider White, es un niño, un adolescente, con mucha pureza. Puede que los que me estéis viendo ya tengáis hijos, estéis embarazadas o tengáis un hijo con esta persona. Tiene un espíritu muy idealista, gran pureza en su corazón y se acuerda muchísimo de ti. Calidez, tú eres mi aporte en mi vida, la luz, te doy gracias porque estés aquí, por arroparme, cuidarme. Le has escuchado muchísimo, acuario, y cree en ti tanto como vosotros sois en el tarot. Como ese gran loco que estáis dispuestos a hacer lo imposible, a recorrer el mundo para estar con quien amáis o como la estrella, haciendo que vuestro destino sí se manifieste en la tierra. Cariño mío, voy a entregarte este pentáculo, que es el mundo material. Regresemos a nuestra casa, estemos juntos, salgamos, disfrutemos de nuestro trabajo. Quiero apoyarte, igual que tú haces conmigo. Y dentro está mi alma, yo la estoy mirando fijamente. Y es una persona que, como os he dicho con ese número uno, te está mirando. Este paje sostiene este pentáculo en alto y lo mira casi que estuviese obnubilado. Una persona que se acuerda mucho de todos los momentos más románticos que ha vivido contigo. Paje de pentáculos, dando inicio a relaciones. Tengo aquí todos los signos de tierra, amigos. ¿Qué más quiere decirnos esta persona o qué va a ocurrir? Acuario. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses para Acuario? ¿Qué le depara Acuario en el amor? Tengo aquí un cuatro de pentáculos. Vuelve a repetirse un signo de tierra, Capricornio. Una persona. Amigos, esta persona os está espiando, rondando, tanto sea en vuestras redes sociales, está a vuestro alrededor. Puede ser un entorno de familia, trabajo, compañeros. Pasa alguna vez por tu casa porque este hombre está en un vehículo, aferrado a ti. Cuatro de pentáculos. No puedo separarme de lo que tú significas para mí porque la moneda es un mundo material, pero dentro sigo teniendo mi alma y te miro fijamente porque tú eres de mi pertenencia. Y sin embargo, a esta persona le ha costado perder sus miedos y ha tenido paralizaciones para seguir avanzando. Puede estar sujeto a sus propias inseguridades, a alguna relación que haya tenido o al mundo más material que esté trabajando mucho. Porque tengo dos cartas hablándome de la tierra. Una persona que le encanta tener rendimientos y frutos, tocar la vida y disfrutarla. Pero sin embargo, siente que siempre estás con él. No puedes soltarte, amigos. Hay casi una obsesión contigo. Estás siempre mirándote, Acuario. Cuatro de pentáculos. Tengo aquí a Capricornio. Hay mucho amor entre vosotros dos porque esta carta del cuatro de pentáculos está en la sefira de amor y compasión, de Chesed. Amigos míos. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses para Acuario? ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses para Acuario? ¿Qué le depara Acuario en el amor? Amigos míos, mirad lo que ha sucedido. Esta carta se ha quedado en la vela. Podría haberse hasta quemado, amigos. Quemado del fuego de las almas y llamas gemelas porque no es una carta cualquiera. Es el yin y el yang, un símbolo que puede ser importante para vosotros. Tomáoslo como consejo. Empezad a hacer algún tipo de ejercicio, de yoga, de estar en la naturaleza, de pisar la tierra y comenzamos la tirada con todos los signos de tierra. Porque para esta persona tú eres su contraparte, el yin y el yang. Estoy en equilibrio contigo, amor, y casi puedes sujetarte a través de estas telas y que tú no te caigas en tierra, que puedas elevarte hasta los cielos conmigo. Habéis estado los dos con mucha complicidad, sintonía, como yo ya sentía desde la primera carta. Haced lo que os digo. Manteneos tranquilos y en paz porque la unión con un alma llama gemela llega cuando estamos haciendo todo lo que debemos, cumpliendo nuestros propósitos. Sed felices, estad alegres, sonreíd como hace esa chica, porque cada vez que lo hacéis también inspiráis a vuestra persona. Estoy aquí, tu divino masculino te arropa con este top y estos pantalones que representan a un ejercicio, pero está contigo tocándote también. Y tú estás anudándote como si estuvieses entre sus piernas. Él te recoge, no vas a caer, acuario. Jin y el Young siempre juntos como almas llamas gemelas. Y esta no había saltado. ¿Qué le depara acuario en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses para acuario? ¿Qué le depara acuario en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses? Va a haber un acercamiento. Hay un hombre que está sentado en un coche mirando fijamente a su contraparte. A ti, te está mirando. Todo lo que tú haces, si estás trabajando, hablando, saliendo, lo está viendo a través de tus redes sociales o gente alrededor. No pierde ni un detalle de lo que haces, acuario. ¿Qué le depara acuario en el amor en esta semana? Y tengo, amigos, culpa. Hubo un rechazo, dolor, una separación con esta persona. Pudo haber una triangulación y quiere decirte que lo siente. No te lamentes, acuario, por lo que ha sucedido o por cuándo has conocido a esta persona. Puede ser una lectura espejo para ti que cuando lo conociste tenías una relación, estabas viviendo con alguien o tu persona también. Si ha habido decisiones y tú crees que han sido erróneas, no es así. Si no, todo son aprendizajes en nuestra vida. No quiero que lloréis como esta chica, ni que vuestra vida esté llena o sembrada, llena de culpas. Todo lo que habéis hecho ya no se puede cambiar. Pero sí podéis reconoceros, saber quiénes sois y avanzar a este futuro vosotros dos juntos. Una persona que también te ha llorado mucho con esta carta. Dentro del agua, como si te hubiese estado soñando esta persona dentro de su subconsciente, en sus sentimientos. Lamenta no estar contigo. Te mira todo el tiempo. ¿Qué le depara acuario en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses? Tengo aquí la carta del tres de espada. Sí que ha habido mucho dolor, alguna traición, amigos. Lágrimas que han pesado sobre tu persona. Dejó tu corazón en llanto. ¿Qué le depara acuario en el amor? Y tengo, amigos míos, solo. ¿Cómo se siente tu persona en este momento? Cinco de pentáculos. Hay mucho dolor. La fuerza. Poder. Tengo a Leo. A tu divino masculino que te está buscando y está en la base de la baraja. Rey de bastos. Sí, hay una persona que va a regresar. Tu divino masculino está aquí y el ejercicio del espejo siento que es para vosotros. Porque cuando os miráis, ¿qué encontráis? Mirad estas dos cartas, amigos. Él puede ser una mujer, sé que me veis hombres, o podéis tener una misma pareja, del mismo género. Eso no importa. Te está buscando, mirando repetidamente. Es la palabra que más me viene en esta lectura. Quiero que os miréis a este espejo porque detrás no estáis solas. Está tu persona buscándote a ti. Este divino masculino es tu contraparte. Quiero que hagáis este ejercicio del espejo. Os miréis y que os preguntéis, ¿por qué esta persona me ha hecho sufrir? ¿Por qué no me habla? ¿Por qué me dejó? Vais a haceros las preguntas en primera persona y las respuestas serán muy diferentes. Con ello no quiero decir que tu persona no tenga que venir a pedirte perdón o no haya cometido ningún error, amigos míos. Sino que trato de deciros que cuando somos almas, llamas gemelas, siempre estamos juntas. No hay una separación, solo es terrenal, pero espiritual siempre está ahí. Y que a veces también nosotros cometemos algún tipo de error. No quiero que os sintáis culpable y que os podáis levantar. Porque tu persona está aquí. Tengo un rey de bastos hablándome de Leo. Mucha empatía como desde la primera carta. Carta de calidez. Una pareja que estaba unida en su casa sintiéndose de una manera muy romántica, con mucha complicidad. Este rey de bastos está mirando hacia el pasado, hacia atrás. Porque quisiera ir atrás. No haberte provocado este dolor. Que no hubieses llorado por mí. Por no poder entender que era tu divino masculino. Y quizá no lo entienda como este concepto. Pero sí que es la persona de tu vida. Este rey de bastos. Una persona muy coqueta que se puede estar cuidando mucho. Él, como veis, lleva un traje. Está en el mundo más material. Y es una persona muy sensual. Sociable. Que le encanta disfrutar mucho. Sobre todo, le encantan los viajes. Puede ser que sea una persona que tenga que correr hacia ti tras un viaje. Rey de bastos y este divino masculino. Te estoy buscando amor. ¿No ves que yo estoy en ti? Que también te envío mensajes. Que estoy en tus sueños. Arropaos con todas las sensaciones y percepciones que estéis sintiendo con vuestra persona. Porque es él, el que está aquí. Rey de bastos. Tengo a Leo. Tres de espadas. ¿Y cómo se siente? Tu persona por todo el dolor que te provocó. Libra. Y tengo este cinco de pentáculos que es Tauro. Me siento perdido. Vacío sin ti. Con mucha culpa se repite el vacío que hay en el interior de esta persona. Una carta con una culpabilidad tremenda, amigos. Porque es alguien que no se cree ni siquiera merecedor de ser amado ni de entrar en una iglesia. Porque es como si hubiese cometido un pecado a los ojos de Dios. Que se lamenta muchísimo de lo que te hizo. Y que a pesar de estar rodeado de muchísimas personas, se siente solo. Como si fuera una especie de mendigo. Como si no pudiera caminar. Y no siento que a esta persona le falte algo material en su vida. Sino que está desorientada. Y con esa culpabilidad. Tan dentro que lleva. Tres espadas. ¿Cuánto te he hecho llorar? Cogí, desgarré tu corazón. Ni siquiera me importó. Me fui. Pudo ser una persona con este rey de bastos que estaba buscando otro tipo de aventuras. De diversiones. No sabía lo que quería definitivamente. Y te hizo daño, Acuario. Has estado llorando y esperando mucho por esta persona. Yo os he dicho que todos, aunque no tengan la Carta de la Justicia, debemos ser responsables de lo que le hacemos a otros. Y va a llegar. No escondéis. No tengáis miedo de esconder vuestro dolor. De llorar. Porque es necesario sacar nuestras emociones al exterior. Como hace esta mujer. Por eso yo en el Tres de Espadas, como en el Tarot, no se esconde. Un corazón que esté atravesado por tres espadas no significa que no se pueda recuperar. Va a haber una recompensa muy grande para vosotros. Porque esta persona se mantiene muy en secreto. Sí que te está mirando. Eres la reina, su emperatriz. Tengo aquí la Carta de la Fuerza. Hablándome de Leo. Con mucha sensualidad como ese rey de bastos. En todas las fantasías que está teniendo contigo y que le encantaría hacer. Porque tú estás aquí como si fueras, y lo eres, su reina. Poderosa, brillante, con estos labios tan rojos y que mantiene su calma y paciencia, su fuerza mental y física, como quiero que hagáis en este momento. Podéis compartir lo que os pasó con otras personas. Pero para vuestro divino masculino, estad como la Carta de la Fuerza, tomando a su león. Y eso es lo que le inspiráis. Tengo esa Carta del Rey de Bastos, hablándome de salamandras y de leones. Que son símbolos muy fuertes de resistencia y de renacimiento. Y con esta Carta de la Fuerza me habla de su sensualidad y del poder y control que tenéis sobre esta persona. Ahora debéis manteneros en equilibrio, como la Carta del Yin y el Yang, y esta. Porque sí está una persona que piensa mucho en vosotros desde hace mucho tiempo, puede ser en algunos casos años, meses. Y está aquí mirando, mucha energía masculina mirando a su reina. Voy a sacar mi baraja de mensajes para saber qué más nos quiere decir esta persona, palabra por palabra. ¿Qué te ha escondido, Acuario? Voy a poner aquí, leo en la Carta de la Fuerza. ¿Qué contención tiene esta persona por ahora con la Fuerza? Pero todo va a estar fluyendo, porque no podemos contenernos ni estar siempre en la Fuerza. Todo son etapas en el tarot. ¿Os imagináis que siempre estuviésemos llorando o siempre felices, siempre en el mismo estado? Las emociones van a estar cambiando y también va a adelantarse esta persona. Coger por las riendas su propio destino y construcción de su vida. ¿Qué quiere decirte, Acuario? Palabra por palabra. Libra, ¿qué quiere decirle esta persona, Acuario, dentro de su corazón, que no te dijo la última vez y por lo que has llorado tanto? Libra, colocaría aquí, puede que tengáis alguno de estos signos vosotros en la Carta Astral o lo sea tu persona. ¿Qué quiere decirle esta persona, Acuario, que tanto lamenta desde su corazón, sin reservas? Amistad, pregunta mucho por ti, Acuario. ¿Qué quiere decirle esta persona, Acuario, dentro de su corazón? Y tengo ternura. Vuelve a repetirse esa carta de calidez, tiempo, una persona que necesita pensar. En la base de la baraja, agradecimiento, perdón. Una persona que sí te hizo daño, Acuario. Perdón, no debí marcharme sin darte una explicación. No me siento bien no habiendo respondido a tus mensajes. Pudo haber un bloqueo o que tú le escribieses un email, un WhatsApp o a través de alguna red social, TikTok, Instagram, y que esta persona no te respondiese. Tus lágrimas deben de ser arropadas por tu persona. Agradecimiento, muchas gracias por haberme dado tanto cuidado de mí. La carta de calidez, eres su reina. La carta de empatía con la mujer o hombre con la que tanto ha disfrutado, se ha sentido bien, porque el rey de bastos es una persona muy exigente, no es como un rey de pentáculos. Cuando ha estado contigo y tú lo sientes como tu alma, llama gemela, tienes ahí el divino masculino, es que es para ti. Te echo de menos, lo sabes, ¿verdad? Eso es lo que trata de decirte, tiempo. Estoy tratando de saber quién soy, porque no me reconozco, no me juzgues, como una especie de carta del colgado en la que tiene que hacer sacrificios tu persona y encontrarse a sí misma. Retirar de su vida aquello que le está doliendo y que ya no necesita. Ternura, necesito un abrazo tuyo en estos momentos. Sentía esa expresión de romanticismo, de abrazo que tenía el rey de bastos, amigos. ¿Veis? Las cartas siempre se alinean. Quiero abrazarte, tocarte. El rey de bastos es muy sensual, sostiene el gran basto de la intuición y el falo masculino en su mano. Y es el más grande después del gran as de bastos. Esta persona tiene mucha energía sensual para ti, muy masculina. Íntimamente ha estado pensando mucho en qué hacer contigo. Intimidad, en hacer el amor. Pero siento más esta energía sentimental por parte de tu persona, como si hubiese estado con otras y no hubiese experimentado lo mismo. Amistad, muchas veces les pregunto a mis amigos y a los tuyos por ti. Necesito saber que estás bien. Control, divino masculino. Me encuentro solo, pero te estoy mirando. Tengo culpa, siento tus lágrimas. Ese corazón desgarrado que tú has tenido, él también lo siente porque tengo el cinco de pentáculos con mucho dolor. Y una persona que pregunta por ti. Amigos, voy a sacar el tarot para saber qué más. Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor en esta semana de octubre y en los próximos tres meses para Acuario? ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses? ¿Qué le depara Acuario? Casi se da la vuelta en vuestra carta. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de octubre? Y tengo un paje de copas. Esta persona sí piensa en ti, te ama muchísimo y va a hacer una declaración. Amigos míos, está en secreto a través de los sueños y de la intuición, como los bastos te están enviando mensajes. Confiad en vuestra intuición. Tengo un cuatro de espadas. Aquí es muy diferente de lo que representa Raider White. Tendría a Libra aquí. Y está hablándome de una recuperación, porque hay algo que os ha pesado mucho en vuestra vida. Puede ser que vuestros chakras se hayan desalineado, hayáis sentido esta emoción y esta pérdida del tres de espadas. Y no solamente eso, a través del paje de copas que tiene poderes psíquicos como la reina de copas y el caballero de copas, habéis sentido cómo se sentía tu persona así, cabizbaja, algo triste, pensativo. Quiero que os recuperéis con este cuatro de espadas, porque aquí siento que hay un alejamiento. Y veis que hay una mujer que parece una vidente, una tarotista. Amigos, porque nuevos cambios están llegando también con la carta de la muerte, que es Scorpio. Va a haber un nuevo despertar para vosotros todos. En esta carta, como veis, parece que fuera un sol que está emergiendo cuando todo está desapareciendo. Etapas, dejar algo atrás, amigos. Scorpio, la carta de la muerte. Y como os decía, hemos comenzado la tirada. Salía la carta del yin y el yang, y no en todas las cartas de esta baraja. Pero aquí sale una persona que lleva un anillo con el yin y el yang, simbolizando almas, llamas gemelas. Tú estás conmigo. Puedo sentirte a través de todos mis chakras. Quiero que es importante que hagáis las meditaciones para liberar toda vuestra energía. Chakra corona, el chakra del tercer oco, el chakra de la garganta. Es necesario hablar, expresar, porque tu persona en este momento está callada. Y con el cuatro de espadas también, en la carta de la muerte y la que he tenido del colgado, hay mucha introspección, sanar, dejar pasado atrás, situaciones y personas. Hay una mujer, puede ser una lectura o a través de una persona que conozcáis, que os da una interpretación que viene desde las estrellas. Es un incógnito para vosotros y tenéis que descifrarlo. Cuatro de espadas muy diferente. Aquí estoy con una espiral rotunda como si fuera el loco con este nuevo comienzo. ¿Qué estás intuyendo, Acuario? Porque lo que tú piensas, lo que tú recibes con este paje de copas al lado es la verdad. No analices siquiera, lógicamente, porque el paje de copas no lo hace. Paje de copas me está hablando de cáncer, piscis y escorpio. Amor, estoy aquí para ti. ¿Crees que yo he derramado tus lágrimas en vano por todo este universo, entre los cuerpos estelares, he creado infinitos ríos y océanos para que los dos podamos vivir una vida juntos. Y me comunico contigo telepáticamente y a través de mis sueños. Y puede que hayas recibido una información a través de una tarotista, una lectura, o que tú tengas un poder psíquico muy desarrollado, Acuario, y lo estás viendo y sintiendo. Haz caso a todas estas señales. Aquí hay otro anillo que me habla de un pentáculo. Dentro está el alma. Estamos hablando de esoterismo, mística, amigos. Tu persona está aquí con sufrimiento porque no se atreve a dar pasos en adelante y tiene tanto amor por darte y te echa tanto de menos una persona que te sigue viendo y piensa, ¿podré estar con él o con ella? Todavía me querrá. Haced caso a vuestros sueños, la intuición y lo que os está diciendo esta poderosa mujer que se representa en un cuatro de espadas. Amigos, maravilloso, amigos míos, porque hay muchas revelaciones que son místicas espirituales. Tengo todos los signos de agua en este hermoso paje, cuatro de espadas, que es libra y ya lo he puesto. Voy a sacar esta baraja para saber algo más. Acuario en el amor. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses para Acuario? ¿Qué le depara Acuario en el amor? Puede que alguna vez hayáis ido a haceros una lectura o hayáis consultado tarotistas o videntes o incluso las lecturas de YouTube porque aquí está ella. Aquí está ella con la información y el poder que os está llegando. También lo tenéis vosotros. Acuario en el amor y voy a sacar una carta para vosotros. La suerte está con vosotros. Nuevos cambios, amigos. Puede ser en la base de la baraja. Ha habido bloqueos en esta situación. Candados que se cerraban y sin embargo vuelven a abrirse. Yo veo aquí gaviotas. Va a haber comunicación. Y cuando dejamos o enviamos un mensaje ponemos visto o no visto, visto. Hay alguien que te tiene que decir algo. Competición, rivalidad. Puede ser que hay otras personas. Acuario, teníamos ese tres de espadas. Pudo ser alguien alrededor o con quien tú hayas estado. Un competidor, un rival, alguien que desearía también estar con tu persona. Pero la suerte y todas las cartas lo que me indican es que están contigo. Puede ser que os habíais preguntado. Esta es la respuesta. Y la suerte, la suerte está aquí. Tengo dos 6s. Un número 12. Ya tenía la carta del colgado. Buscando iluminación. Y esta carta está llena de sol con grandes rayos para encontrarla. Una herradura de la suerte. Una persona que se aproxima hacia ti que lo hace en un caballo. Un trébol. Muchas flores que están creciendo. Oportunidades que están llegando. Pero confiad, como os dicen estas cartas, no en lo que veis. Como si fuese una vidente. ¿Creéis que obtiene la información de la lógica? No. Igual que yo, transmito conocimiento de las cartas que las conozco. Pero no sin mi intuición. Porque no se puede leer el tarot o recibir visiones y analizarlo. A través de una lógica o dar una explicación. Hay alguien, hay alguien que os va a comunicar algo. Es lo que yo también siento con esta poderosa carta que os está mirando frente a frente. Pues bien amigos, hasta aquí llego con vuestra lectura. Espero que os guste y me digáis en comentarios en qué os sentís identificados y cuál es vuestra historia. Gracias a todos por estar aquí. Os mando besos, abrazos, todo mi corazón, muchísimo cariño. Quiero que seáis felices y sonreáis. Que algo se está aproximando. Va a cambiar una persona que te echa de menos, que te ama con este gran paje de copas. Y empezamos con un paje de pentáculos. Mucho amor entre vosotros dos. Y que en estos periodos de separación, o algunos no estaréis en separación, pero hay amor real. Un paje de copas siempre me está indicando que es posible volver a reuniros. Y amor mío, si tengo mi copa y mis pececitos dentro que representan las emociones en su consciente. Y les estoy hablando ellos porque quiero comunicarme contigo. Muy hermosa tirada, muy espiritual. Y haced caso de vuestros sueños, apuntarlos. Dentro de poco llegaré con mi cuaderno de los sueños para deciros qué debéis de hacer, cómo se apuntan y para hacerlo real. Gracias a todos de corazón. Poned un like, suscribíos, dejadme en los comentarios lo que sentís, cuál es vuestra historia. Yo os responderé siempre que pueda. Gracias a todos. Sed felices durante esta semana. Y nos vemos, Acuario. Acuario.